Santiago Jiménez se reencontró con el gol y lo hizo de la mejor forma al marcar un triplete en el duelo que enfrentó al Feyenoord de visita al Excélsior, por lo que el mexicano se coloca líder solitario de goleo en la Eredivisie. Tras 13 partidos en la primera división de Países Bajos, el Bebote suma 16 dianas, por lo que se pone como el máximo romperredes de dicho torneo local, pues tiene dos dianas más que su rival más cercano. Ante el Excélsior, Santi convirtió su segundo hat-trick de la temporada después del que le hizo al Ajax. Además, fue su sexto partido en la campaña en que anota dos o más goles, incluido el doblete con el que se estrenó en Champions League de la Lazio. Además, fue su anotación número 16 en lo que va de la temporada 2023-2024 y la 39 con la camiseta del Feyenoord, lo que le tiene la mira de grandes clubes en Europa para una posible salida el siguiente verano. ¡Gracias!